¿Qué es el camino de salvación? Lo ordinario significa para nosotros en la vida de todos los días ponemos en práctica lo que hemos recibido de parte de Dios, que es nada más y nada menos que su presencia y la presencia de un Dios que nos anima, que nos acompaña para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Leemos del primer libro de Samuel, el capítulo 4, del 1 al 11. El arca de Dios fue capturado. En aquellos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Jofni y Fines murieron. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos quiere mostrar que en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, en que dice el arca fue capturada. Es decir, la misma presencia de Dios ya no está en medio del pueblo. Y ahí viene la derrota. Es decir, queridos hermanos, que todo lo que nosotros estamos haciendo, si dejamos estar, si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ciertamente, queridos hermanos, que seremos derrotados. La guerra siempre existirá en nuestro mundo, pero la guerra del espíritu, la guerra contra las tentaciones, la guerra contra todo aquello que nos quiere llevar hacia el mal. Que el arca de la alianza es decir, la misma presencia de Dios, porque el arca significa los mandamientos de Dios, las leyes del Señor, que es la ley de nuestra vida. No nos dejemos derrotar, luchemos hasta el final, porque es nuestro único camino de salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.